Hace 26 años, la pelota y el bat hicieron vibrear a toda una ciudad. El diamante se convirtió en el centro de atención de miles de leoneses, que se reunían semana a semana para presenciar a sus ídolos. Eran los Bravos de León, el equipo de la ciudad. La franquicia de los Broncos de Reynosa mutó en la novena leonesa en 1983, luego de la huelga de la Asociación Nacional de Béisbolistas. Desde sus inicios dio muestras de querer ser protagonista. Apenas un año después, peloteros como Jack Pierce, Jesús Somers, Alvin Moore, Diego Seguí y Martín Raigosa comandaron al equipo para convertirlo en el líder de los cuadrangulares con 139 en total. Tras pelear por los play-offs durante años, la temporada 1989 marcó el rumbo de la franquicia misma, que alcanzaría su clímax un año después. En 1990, la ciudad se encontraba en pleno cambio y desarrollo. El actual Aeropuerto Internacional del Bajío estaba recién inaugurado y el actual síndico, Carlos Medina Plasencia, había tomado posesión un año antes como el primer alcalde de la entonces suposición, el PAN. En lo deportivo, los Esmeraldas habían regresado de la segunda división tras vencer al Inter de Tijuana y esperaban la llegada de un jugador internacional que marcaría historia para el equipo de fútbol, Milton Queiroz Tita. En los Bravos había calidad, hombres no nombres. Los leoneses arrasaron con la primera vuelta de la liga conformada por 14 equipos y cerraron con un buen paso para encarar los play-offs. Julio Purata, Manuel Casarín, el pitcher Jaime Orozco, el extranjero Willy Iquens fueron piezas claves para el excelso paso del equipo, pero sin lugar a dudas, Francisco Paquín Estrada era la bujía del equipo. El manager salió del retiro y desempolvó el guante en esa temporada. Comandó al equipo desde el cacheo durante la serie entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche para instalar al equipo en la final contra los algodoneros de Unión Lagunera. Jaime Orozco fue el pitcher que le dio el título a los leoneses. Bravos abrió la serie final con un 3-1 el 31 de agosto de 1990, en donde Orozco no permitió ninguna bola y permitió la única anotación en la séptima entrada. Dos carreras en la cuarta y una más en la quinta le dieron la victoria a los locales. El segundo de la serie, disputado el primero de septiembre también en el domingo Santana, tuvo como protagonista al zurdo Julio Purata, quien lanzó seis imparables y blanqueó a los coahuilenses 7-0. Las siete carreras cayeron en las primeras cinco entradas. Algodoneros rescató el tercer partido un día después. El relevo Jeff Perry permitió a los laguneros llevarse el triunfo en casa 9-6 para poner la serie 2-1. Pero apareció otra vez Jaime Orozco para cargarse con el equipo a los hombros y apenas permitir carreras en la sexta y séptima entrada. Un honrón de Willy Eikings en la misma sexta fue clave para llevarse la victoria 6-3 y quedarse a un triunfo del Gallardete. Este llegó el 4 de septiembre de ese año. Torreón fue testigo del quinto de la serie final, el que definió el título. Orozco ponchó a cuatro y apenas permitió carreras en la segunda y séptima. En la sexta y en la misma séptima, Manuel Casarín conectó imparables que representaron carreras, la última de Willy Eikings, la que representó en la victoria 5-3. Tras el triunfo en Torreón, los bravos campeones fueron recibidos por la afición en la zona peatonal del centro de la ciudad. Aplausos y aclamaciones se dejaron sentir al campeón de la Liga Mexicana. Les traemos a León este campeonato, señor presidente, le dijo Paquín Estrada al alcalde Medina Plasencia en medio de una algarabía y felicitaciones al por mayor. Y aunque el gerente del club, Manuel Manny Cortés, dijo ese día que el equipo podría cambiar de dueños, pero no de ciudad, lo cierto es que dos años después del Gallardete, dos años después de ser campeones, los bravos dejaron un hueco en la memoria leonesa, mismo que hoy sigue sin llenarse. El proyecto de Mauricio Martínez en la actualidad podría ocuparlo. Y es así como hay una ciudad en donde el fútbol es y seguirá haciendo religión y el básquetbol, tal cual en esa época como lo es ahora, busca abrirse un espacio. Bueno, pues el conocido como el rey de los deportes brindó una de las satisfacciones deportivas más importantes a esta ciudad. Ahora, 26 años después de ese campeonato, los bravos de León buscan renacer y volver a ser suyo el diamante. Con imágenes de Alejandro Luna, Luis Omar Morales, Zona Franca.